Evangelio de hoy, martes 24 de mayo de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se le soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles dañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículos del 5 al 11 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, Es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!